Música Vamos a disminuir la mortalidad de nuestros papás, de nuestros abuelitos. Hago una invocación a la población. Esta vacuna es única casi en Latinoamérica. Y es por eso que vamos a prevenir tener luego las enfermedades y por ende la mortalidad. A nuestras personas adultas mayores que han dado tanto con nuestro país. Esto es un reconocimiento a todo el esfuerzo, a todo el trabajo que ustedes han dejado para la construcción de nuestra patria. Somos, que somos gracias al esfuerzo de todas y todos ustedes. Y eso queremos reconocerlo esta tarde. Acompañando esta actividad tan importante al Ministerio de Salud como ente rector en personas adultas mayores. Porque nosotros queremos proteger, promover sus derechos y en especial el derecho a la salud. Esta campaña de vacunación va a permitir que ustedes estén protegidos contra el neumococo. Es una de las principales causas de la neumonía y que produce gran cantidad de muertes. Y no queremos que eso pase. Queremos que estén protegidas y protegidos justamente en lo que es reconocer el derecho que todas y todos tienen a la salud. Gobierno del Perú, el Perú primero.